que tenemos en contacto a Carlos Raimundi. Carlos Raimundi, abogado político, docente universitario y es embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Y bueno, Carlos, un gustazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre. Me acuerdo de tu libro, OEA, esa cosa tan fea. Y qué bien dicho, ¿verdad? Sí, sí, porque, bueno, sí, lo he explicado muchas veces. Además, estoy recorriendo el país, la provincia de Buenos Aires, pero no para hablar específicamente de la OEA, sino para hablar del papel de los Estados Unidos, de lo bochornosa, que es la política exterior argentina, de combinar eso con la política interna, no solamente la política exterior. Así que es una excusa para... Y hablando del bochorno, hablando del bochorno, Carlos, estamos esperando que a Alejandro Anía, que se le cayó la señal recién, estamos esperando que ingrese. Pero hablando del bochorno, lo vergonzoso del papel que está jugando la Argentina en este momento. Para eso te hemos llamado, para que nos des un poco de tu opinión y claridad sobre este tema, ¿no? Tu perspectiva. Sí, mirá, lo que pasa es que es tan claro que a veces hasta me da cierto pudor, cierto resquemor tener que repetir y repetir y repetir lo obvio, ¿no? Acá hay, bueno, una posición bochornosa de la Argentina que daría la impresión de que todos los días transpone un límite. ¿No? ¿Qué sé yo? Votó en contra de Cuba cuando todo, junto con Estados Unidos e Israel, este... este... y... y sola, ¿no? Aislada completamente. Después votó en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Único país en el mundo. Después, único país en el mundo que votó en contra de los derechos de la mujer. En una cumbre iberoamericana que se reunió en Cuenca, en Ecuador, ayer, este... antes de ayer y ayer, fue bochornoso el papel. La Argentina quedó sola negando el cambio climático. Una cosa espantosa. Así que nos vamos a pasar la vida describiendo estas atrocidades. Y la verdad que en lo que tenemos que pasarnos la vida es en que la gente lo deje de tolerar. Porque Argentina fue durante todo 2023 el laboratorio de prueba de una manera de gobernar, que es entregar absolutamente todo el Estado, las cuencas gasíferas, las empresas de energía, el litio, vaca muerta, la pesca, las malvinas, todo a los grupos privados, ¿no? A los grupos monopólicos. Y ahora ha ganado esa misma posición en Estados Unidos. Por lo tanto, se va como a extender esto, ¿no? Por lo tanto, se va a fortalecer mucho, va a haber mucho poder, mucho poder mediático, mucho poder para el manejo y la manipulación de las redes. Y nosotros vamos a tener que responder con otros paradigmas, desde otros valores, completamente distintos, y con una militancia diaria, casa por casa, lugar por lugar, ¿cómo te podría decir? Contrapesando ese papel de las plataformas con presencialidad, con presencia, ¿no? Con humanidad, con presencia humana, con calor humano, porque en definitiva, cuando uno mira el fondo de las cosas, es eso lo que está en juego, ¿no? Uno después lo puede describir desde el punto de vista de las políticas económicas, las tasas de interés, los impuestos, todo eso, pero lo que en el fondo está en juego es si el ser humano va a ser indiferente o va a ser solidario con el ser humano que tiene al lado. Bueno, es eso lo que en el fondo estamos discutiendo como formas de organización social y de gobernanza en el mundo, ¿no? Y esa apelación que vos haces, que también hace el Papa Francisco, ¿no? A valores humanos, a la humanidad, a ciertos resquicios que nos permitan salir de la brutalidad de una ley de las armas, que es la ley del mercado, la libertad del mercado, la única promesa que trae es este dolor, pero pensando cómo salimos, nuestras redes, nuestros medios de comunicación son realmente insignificantes frente a lo que ellos tienen, esta presencialidad que vos planteás, cómo llevarla adelante, qué perspectiva le ves... Mirá, lo primero es que nuestro mensaje tiene que ser de esperanza y no de interna, ¿no? Es decir, cuando hacemos una entrevista lo que tenemos que hacer es decir más o menos qué es lo que vamos a hacer con el país, ¿no? Con las industrias, con el trabajo, con la salud, con la educación, sabiendo que no... que hemos cometido muchos errores, que nos faltaron hacer muchas cosas y que cabalgando sobre esos errores esta gente tuvo un caldo de cultivo para avanzar y para pelearse con nosotros y para que los voten, entonces tenemos que hablar con mucha humildad y no de cuestiones que tengan que ver con un compañero u otro. Cuando me refiero a esto... No pelearnos entre nosotros, ¿verdad, Carlos? Sobre todo los que compartimos un mismo proyecto ideológico. Porque si vos me, por ejemplo, vos me decís, Guillermo Moreno, que no sé cómo hace para sostener económicamente la presencia en los medios que tiene, yo creo que ahí, por la experiencia que tengo, creo que hay dinero, no lo sé. Pero voy a las posiciones políticas. Un hombre que habla mejor de Victoria Villarruel que de Axel Kicillof, vos decís, no, la verdad, unidad, ahí, sumarlo, sumar a Jaldo de Tucumán que le dio todos los votos para el DNU que está descuartizando al país, que está haciendo desangrar al país, un país paralizado en la obra pública, con el 50% de capacidad ociosa en sus industrias, donde los grupos financieros han hecho ganancia del 70% en dólares en lo que va del año y el resto de la infancia se queda sin comida y los trabajadores sin trabajo. No, eso no es unidad. Es unidad con todos los que compartimos el proyecto, Cristina, Axel, etcétera, y avanzar en ese sentido, y sumar, y salir, y militar. Por eso te decía que estamos recorriendo el país y la provincia con este mensaje abrazador y no con un mensaje que se pare o que le busque la quinta pata al gato. Eso no es lo que tenemos que hacer. Claramente, sí, nosotros planteamos hoy en el editorial unirnos en pos de un proyecto precisamente donde se sumen todos aquellos que por recorrido puedan, y por la lucha que han demostrado, demuestran que están fieles a cumplirlo, ¿no? Porque de traidores, vos estabas mencionado, me hago cargo yo de lo que digo, de gente que desfecciona, estamos demasiado, demasiado rodeados. Tengo a mi compañero Pablo de equipo que quiere hacerte una pregunta, así que le hacemos el pase a Pablito. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Hola, igualmente, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Por ahí para allornar a lo que estaban diciendo, creo que en este momento por ahí es patriótico dejar los egos de costado. Haga patria, deje su ego para tratar de formar esa unidad de la que están hablando y que yo claramente comparto. Sin embargo, quería hacerte por ahí una consulta más precisa. Teniendo en cuenta todo lo que venías a hablar, hablando de las terribles votaciones que viene teniendo la nación en todos los foros internacionales, ¿somos pasibles de sanciones internacionales por lo que está pasando? Eso te quería consultar. No, 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 así, sanciones jurídicas internacionales, no, 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 no veo. Somos, la verdad, lo que nos estamos convirtiendo es en una perreír, que eso quizás está más triste todavía. Porque cuando te imponen una sanción, quiere decir que existís. De esta manera se nos ríen, sinceramente se nos ríen. No, 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 no veo, no veo. Yo creo que la gran sanción es la sanción moral de la pérdida de credibilidad. Por eso es muy importante que mientras tanto, mientras el país hace todo esto, todos nosotros seamos capaces de primero mantener vínculos con los países que agredimos, sea Cuba, sea China, sea Brasil, sean todos los países, a través de los departamentos de política exterior de los partidos, de los sindicatos, las provincias que tienen formas de relacionarse, y pedir disculpas, saber que esta posición no representa al pueblo argentino, sino que representa a una persona que está dislocada mentalmente, y a algunos intereses económicos que lo aplauden, ¿no? Imagínate los que estuvieron poniendo mucho dinero en esa cena para la Fundación Faro el otro día, que presiden Benéas Lynch y Agustín Laje, que vendría a ser el émulo argentino de la gala que hizo Milley con Trump en Miami, en la reunión esa ultraconservadora, bueno, que el pueblo argentino representa otra cosa, ¿no? Así que, sí, creo que tenemos que trabajar muy muy duro, tanto a nivel de la política doméstica y de lo que hagamos al interior del país, como los que tenemos cierta relación con la política exterior y con otros actores, hacer lo mismo hacia afuera del país. Sí, eso entendemos que eso es imprescindible, como vos señalabas, empezar a trabajar, seguramente lo hacen en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias y los gremios, la CGT lo está haciendo, sin duda. Pero quería ir ya al contexto nacional, acabamos de, hace unos pocos días, de escuchar cómo la proscripción del Lofer se encarniza nuevamente con Cristina, Fernández de Kirchner, y ella, bueno, en un fallo, en una sentencia preanunciada por Clarín y La Nación, que aciertan siempre, compañero Raimundi, ¿por qué será que Clarín siempre acierta lo que va a suceder? Bueno, la condenaron en este paso de comedia trágica que es nada menos que el Partido Mediático Judicial financiero sobre una líder popular. Sí, mirá, yo sigo pensando que que la, que el enemigo tiene, la fuerza del enemigo es relativa, que no es absoluta. Es decir, que depende mucho de la actitud nuestra, de la resistencia nuestra. Cuando vos resistís más, la fuerza del enemigo se reduce. Entonces, frente a un fallo así que ya conocíamos de primera instancia, etcétera, no alcanza con un día reunirse en la puerta del Instituto Patria. Hay que discutir todos los días, hay que revertir esta situación todos los días, todos los días con una militancia activa, cotidiana, 24 horas sobre 7, además que se exprese de distintas maneras a través del arte, de la música, del rap, de la historieta, del humor, del teatro, obviamente de la militancia política, ¿no? sindical, este, es, reunirse, estar presentes, así que, y de esa manera vamos a ver cómo se va como opacando, se va relativizando el poder del enemigo. lo peor que nos podría pasar es creer que esto es invencible, esto hemos vivido, ya está, pasa así, y bueno, y tendremos que modificarlo desde luego, ¿no? lo que esperamos desde el campo popular, compañero, es que se abran, se abran esas mesas de diálogo, de debate, donde todos los espacios puedan ser convocados, porque cada sector puede dar una opinión valiosa sobre una realidad concreta, y sumar a ese proyecto, ¿no? eso es lo que uno está diciendo, bueno, bueno, empezamos a transitar un momento en que los diferentes referentes, Cristina, Axel, tienen que, bueno, empezar a dar ese puntapié inicial imprescindible para, en mi opinión, ¿no? No sé si vos la compartís. Sí, totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que ya se terminó esa etapa donde reconocer los liderazgos, el nivel, la profundidad de lo que representa una persona como Cristina, o que en este caso está representando también Axel, gobernando la provincia de Buenos Aires, que eso, darle a eso una especie de carácter sagrado. No, no es sagrado, es político. Y si es político, está sujeto a la posibilidad de cometer errores, también de rectificarlos, de corregir, y de que todos nosotros podamos decir y expresar nuestro pensamiento. Porque si se va a repetir una cerrazón, una concentración del poder, del poder de decisión, del poder del armado político, y bueno, vamos a repetir los mismos errores. así que, la verdad que no, desde luego que hay que abrir, hay que abrir mucho más de lo que se ha abierto, se han abierto hasta ahora los armados políticos, las estrategias, las listas, etcétera. Tiene que haber mucho más participación, porque el kirchnerismo, obviamente, que tiene una base en el partido justicialista, etcétera, pero que hay otras fuerzas políticas, hay fuerzas sindicales, hay cuadros, hay jóvenes, hay estructuras intermedias, hay militancia, hay radios y medios alternativos, cultura popular, es decir, hay que abrirse a todo eso. Yo a Cristina la estoy viendo mucho más abierta en ese sentido, es decir, ha recuperado esa energía de visitar los lugares, visitar una parroquia, visitar un barrio, visitar una fábrica, visitar una universidad, un grupo de mujeres, la veo, la veo muy activa, muy hacia afuera, muy en ese sentido, así que yo espero que esto signifique haber aprendido del error que fue habernos cerrado mucho en algún momento, y recuperar una capacidad de escucha muy grande. Compañeros, ya tenemos que ir despidiéndote, pero eso es muy importante, tu palabra, porque, bueno, esperamos que sea, que esto sea prontamente realizado, ¿no?, esta reorganización, y pensaba, escuchándote, que en efecto, vos tenés razón, en este año, que parecen 200, en la calle, en las organizaciones, hemos visto a jóvenes, grupos, grupos, grupitos, movilizados, que empiezan a mostrar que hay juventud, que hay posibilidad, capacidad, que hay creatividad, y bueno, hay que ser, hay que convocarse, ¿no?, hay que convocarlos, y podemos, entre todos, podemos revertir esto, así que, bueno, Sí, yo te digo una cosa, como mensaje, como mensaje final, mirá, yo sí, en lo ideológico, el futuro es moderado, en lugar de ser audaz, y si es cerrado, en lugar de ser abierto, yo no voy a estar, yo voy a estar en un lugar, donde vayamos a fondo, en los cambios que proponemos, y seamos abiertos a escuchar, y no reducidos a un círculo cerrado de militantes de superestructura, de militantes de élite, así que, así te lo dejo clarito. Excelente, y compartimos, este es un momento en que, estas expresiones populares, que empezamos a advertir en el territorio, en los ámbitos donde nos vamos reuniendo, y encontrando, luchando, y recibiendo algún que otro palo y gas, muestran, muestran que hay, hay vida, que hay mucho más capacidad, mucho más construido, y que, bueno, que tiene que tener espacio, tiene que tener lugar, así que, hay que profundizar, e iremos hacia, hacia ellos, para, porque esa es la tarea, la tarea de la militancia. Te agradecemos esto, entonces, lamentablemente, a Alejandro Ananía, se le ha caído la señal, le habría gustado muchísimo, tener contacto contigo.